Un saludo para todos los seguidores de Lente Regional, en este momento me encuentro con Mauricio Tafur, Secretario de Gobierno del Municipio de Puerto Rico. Secretario, bienvenido a Lente Regional. Gracias, muy buenas tardes para todos los televidentes de Lente Regional. Secretario, ¿cuántos han sido los afectados de esta inundación que ha causado la quebrada de las damas y cuáles son las alternativas de solución que hay para estos damnificados? Bueno, yo quiero comentarle, decirle a la comunidad del municipio de Puerto Rico y del departamento del Caquetá que nos ven, que la noche anterior en el municipio de Puerto Rico se presentaron unas fuertes lluvias catalogadas como lluvias torrenciales que de manera, digamos, casi súbita generaron crecientes en la quebrada de las damas, como usted lo dice, pero también tenemos que decir que se presentó creciente en la quebrada de Liguá y tuvimos crecientes del río Guayas, que son afluentes que circundan la cabecera municipal del municipio de Puerto Puerto Rico. A primera hora estuvo el cuerpo bombero voluntario, la defensa civil, la administración municipal liderada por el señor secretario de planeación, ingeniero Germán Ceballos, haciendo acompañamientos de visita de las familias damnificadas por estos eventos y desarrollando los respectivos censos del EDAN para poder identificar de manera primaria esas familias que resultaron damnificadas en este evento y asciende en estos momentos alrededor de más o menos 62 familias del barrio Las Damas, del barrio Libertador y del barrio 7 de Agosto. ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución que tiene la alcaldía y la gobernación del departamento? Bueno, a primera hora se le reportó al coordinador departamental de gestión del riesgo de la gobernación del departamento del Caquetá esta novedad presentada en el municipio de Puerto Rico. El tema de los censos es una obligatoriedad que nos exige la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder apoyar a las familias que resultaron damnificadas en este evento. Una vez tengamos toda la información consolidada a través de un sistema matricial que nos envían, lo hacemos llegar a la coordinación departamental y, mientras tanto, la administración municipal también dentro de su escenario presupuestal, revisará para llegarles a estas familias que de una u otra manera han perdido sus electrodomésticos, sus muebles y enseres, sus camas. Bueno, eso hace parte del inventario del censo que en estos momentos ya está registrado por los organismos de socorro. Este es un informe de Laura Milena Cuellar en alianza con el Canal 8 para Lente Regional, Noticias y Opinión.